Como un pacto por la educación rural fue calificado el encuentro de este miércoles entre el gobierno distrital y el sector financiero con asiento en el puerto petrolero. Estamos muy felices porque contamos con el apoyo nuevamente de diferentes entidades, en este caso las entidades bancarias que hacen presencia en la ciudad de Barranca Bermeja y quieren también hacer parte de esta hermosa campaña que se llama Seamos Útiles, Tomo 2. Para nosotros es de vital importancia trabajar en equipo, ellos lo saben y aquí arrancamos una nueva etapa de este bonito trasegar que hemos adelantado desde el año pasado para los niños de la zona rural. El encuentro del que participaron 11 entidades bancarias garantiza que los 5.900 niños y niñas matriculadas en el área rural de Barranca Bermeja este año reciban cada uno de ellos un kit escolar. Hoy hemos venido a hacer la entrega de unos detalles para los niños, para invitar a los niños a volver a las aulas, para incentivar y motivar a los niños y darle una oportunidad de que tengan un mejor desempeño de su educación. Se espera con esta alianza favorecer significativamente la educación en el campo.